Y me vive el ciclismo, estoy viendo por aquí a Estonia Colombiano, doyacense igual que Diego Ochoa Nadio Quintana, nuestro ídolo, nuestro gran campeón Y ahí está pasando también el integrante de este equipo Torres, como no Colombia Antioquia, también tierra de campeones, de históricos Y ellos siempre han tenido su equipo Luego el de Tuta ¡Cómo no! Ahí está encabezando la llegación el múltiple campeón de campeonato ¡Chicho! Campeón de la Vuelta a Colombia y de la París, Niza, ¡Chicho! ¡Gracias! Porque nadie, porque nadie contestado rayos... ¡Ay, amor! ¡En los weightedos han sido ocurrian! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 piccolo! ¡Ale, Taito! ¡Ale, Taito! ¡Vamos, Mark! ¡Ale, Taito! ¡Vamos! ¡Ale, Taito! ¡Gracias!